Yo nací en Las Bellas, Vallas, París, Vete, en mi país Soy una manquillera, gata, genera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy jolteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, por tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, por tierra hermosa, donde nací ¡Bienes de las palmas! ¡Bienes de las palmas!